No sonríes como antes Has cambiado de pensar Unos ríen y otros lloran Es el juego del amor ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Tú me miras con frialdad Sin hablar me estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré sin saber El motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Ha pasado mucho tiempo Y hoy por fin te vuelvo a ver Has pasado sin mirarme No te acuerdas del ayer ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré La la la, la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... Lleno de tristezas Tengo el corazón Sabes que te quiero Adiós amor Adiós Tengo que olvidarte Tengo que partir Algo de mi vida Se irá atrás de ti Guarda mis recuerdos Y no llores más Deja que borra el viento Nuestros nombres En la arena Deja que pase el tiempo Y se irán Tal vez tus penas Mañana 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 Me olvidarás Mañana 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 ya me olvidarás. Largo es el sendero, largo el caminar, tengo que dejarte sin mirar atrás. Una nueva vida tengo que empezar. Deja que borre el viento nuestros nombres en la arena, deja que pase el tiempo y se irán tal vez tus penas. Mañana, mañana, mañana me olvidarás. Mañana, mañana, mañana me olvidarás. Mañana, mañana, mañana me olvidarás. Mañana, mañana... Hoy volví a pasar por aquel lugar donde nuestro amor comenzó a despertar. Bajo el cielo azul todo sigue igual, por el mismo sol del otro que no está. Eran viejos tiempos que jamás podrán volver, ilusiones que se perdieron sin querer, sin querer. ¡Qué difícil es volver a empezar cuando nuestro ayer nunca más volverá! Aunque quiera yo, nunca lograré recobrar tu amor, ser feliz otra vez. Eran viejos tiempos que jamás podrán volver, Eran viejos tiempos que jamás podrán volver, ilusiones que se perdieron sin querer, sin querer. Yo seguiré mi camino, es mi destino, y no volveré a pensar de una vez en lo que pudo ser y no fue. Olvidaré tus caricias y tus sonrisas. Lograré por fin no pensar más en ti, volveré a ser feliz sin tu amor otra vez. Sin tu amor... Hoy volví a pasar por aquel lugar donde nuestro amor comenzó a despertar. Bajo el cielo azul todo sigue igual, y el mismo sol, pero tú ya no estás. Eran viejos tiempos que jamás podrán volver, ilusiones que se perdieron sin querer, sin querer. Yo seguiré mi camino, es mi destino, y no volveré a pensar otra vez en lo que pudo ser y no fue. Y no volveré a pensar otra vez en lo que pudo ser y no fue. Olvidaré tus caricias y tus sonrisas. Lograré por fin no pensar más en ti, volveré a ser feliz sin tu amor... Sin tu amor... Yo seguiré mi camino, es mi destino, y no volveré a pensar otra vez en lo que pudo ser y no fue. Olvidaré tus caricias y tus sonrisas. No hablaré por fin no pensar más en ti, volverás un feliz sin tu amor... Solo quien perdió su corazón, en el juego del amor, sabe bien lo que es tristeza. Es amargo y duro comprender, que la vida es como es y no como uno quisiera. Ven amigo, ven, tomemos unas copas más. Yo tengo también fracasos que quiero olvidar. Solo quien la suerte abandonó, destrozado el corazón, sabe bien lo que es amor. Vas andando triste por ahí, sin saber a dónde ir, como una nave pasajera. No hay más que un refugio en la ciudad, que se encargue para un mar, esperando a que amanezcan. Ven amigo, ven, tomemos unas copas más. Y yo tengo también fracasos que quiero olvidar. Solo quien la suerte abandonó, destrozado el corazón, sabe bien lo que es amor. Los monedas son tu porvenir, olvidaste sonreír, no te quedan esperanzas. La boca del metro es tu cubrín, la mirada abisfebril, perdida en la madrugada. Mi destino es como el viento, que no sabe a dónde va. Yo quisiera encontrar un camino, un amigo de verdad, pero pienso que es ya muy tarde, y que el pasado no volverá. Soy una copa vacía, un invierno sin calor, un papel que arrastra la brisa, en mi vida no hay amor. Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión. Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero, junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento, y al alejarme me voy llorando. Mi destino es como el viento, nadie lo puede cambiar, me preguntas de dónde vengo, y no puedo contestar, te diré que vengo de lejos, y que muy lejos me de marchar. Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero, junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento, y al alejarme me voy llorando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estoy solo, sin su amor, ven amigo, escúchame He perdido la ilusión, por favor ayúdame Toma tu guitarra y ven, toca para mí Pues ella me dejó también, no tengo a dónde ir No sé qué hacer y qué decir, todo se vuelve contra mí Con tu amistad y una canción, que me consiga sonreír Sonreír, sonreír Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 Amigos del ayer, yo no sé dónde estarán La mujer que tanto amé, sé que no regresará Toma tu guitarra y ven, toca para mí No tiene ella razón de ser la vida para mí No sé qué hacer y qué decir, todo se vuelve contra mí Con tu amistad y una canción, que me consiga sonreír Sonreír, sonreír Na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na, na na, na 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 na, na na, na na Espera, que no tengo que quitar Todo una canción para mí Que las penas de la mañana Serán lejos de mí Te pido, que no tengo que quitar Todo una canción para mí Que las penas de la mañana Serán lejos de mí Te pido, que la miedo de Navidad Todo una canción para mí Que las penas de la mañana Serán lejos de mí Te pido, que la miedo de Navidad